Dice, ¿a qué altura hay que subirse sobre la superficie de la Tierra? ¡Qué redonda! Que parece que hay veces que hay que decirlo. ¿A qué altura hay que subirse sobre la superficie de la Tierra? Para ver un lugar situado, para ver bien, ¿eh? ¿A cuánto? Granada, ¿cuánto está? ¿300 kilómetros? ¿Puede ser? Entonces aquí te dibujan. Tú está aquí. ¿Qué? Y la Tierra está aquí. La Tierra es curva. ¿Vale? Entonces tú, mirando, no puedes llegar a ver granada. Por debajo de la Tierra, ¿no tiene que ver? No. Te tienes que subir un poquito, y entonces ya tu vista puede llegar en dirección a granada. Entonces, hemos dicho que está a 500 kilómetros. No, a 300 kilómetros. Y te hacen una cosa rara, que dice, un cuadrante de meridiano terrestre, ¿por qué él lo vale? Tiene 10.000 kilómetros y corresponde a un ángulo de 90 grados. Es decir, que te están diciendo que esto, todo esto, mide 10.000 kilómetros. Yo no lo haré como está aquí, pero bueno. Entonces, si estos son 10.000 kilómetros, 300 kilómetros, ¿cuántos serían? ¿Cuántos grados serían? Yo esto lo voy a hacer con una regla de 3. Entonces, si 10.000 kilómetros son 90 grados, 300 kilómetros son X. 90 por 300 partido de 10.000, 2,7 grados. O sea, que este angulito, lo dibujaba así, 2,7 grados. Lo voy a dibujar aquí. Y ahora te dice, que el coseno de ese ángulo, coseno de 2,7 grados, es. Vamos a ver. Si yo tengo este triángulo, el coseno de este ángulo, es el cateto contiguo, que es el radio de la Tierra, partido de la hipotenusa, que sería el cateto contiguo, que sería el radio de la Tierra, partido el cateto opuesto, que es el radio de la Tierra más lo que me tengo que elevar. Ahora lo he pillado. Ahora lo he pillado. Y además tienes que saber el radio de la Tierra, que son 6.366 kilómetros. Entonces ya con eso sí. A ver. Coseno. ¡Uuuh! Con un ángulo tan pequeño, me sale un número. Y ese aquí, me escantillo mucho, y pongo un poco decimales, la lío. Así que a mí yo tuve un profesor que me bajó la nota, por poner pocos decimales, desde entonces pongo todos los que puedo. Me queda 6.358,932944 más 0,99888,9885H, igual a 6.366. O sea que la altura es 6.366 menos SANS, dividido 0,99888,98875. Y esto es 7 kilómetros. No es mucho, ¿no? Dos fartillos que dé, suba 7 kilómetros. ¿Sí o no? Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Sí? ¿Sí?